A partir del próximo año, mil colegios de todo el país incrementarán jornada curricular de 7 a 9 horas al día. En la lista figuran 10 centros educativos de Tacna, donde estudiantes ingresarán a las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. La directora regional de educación Magda Portugal explicó que esto significa un cambio en el plan de estudios que desarrollan docentes y alumnos en los planteles. Puesto de que van a aumentar sus horas, las horas mínimas en la básica regular de un colegio secundario son 1.200. ¿Por qué? Porque se trabaja 7 horas diarias. En estos colegios se va a trabajar 9 horas, que vendría a ser 45 a la semana. Los colegios elegidos en Tacna son Manuel Flores Calvo, Champañá, Modesto Basadre, Hermógenes Harinas Yañez, Guillermo Ausa Arce, José Antonio Encinas Franco, Santa Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, 42044 de Alfonso Ugarte y el 42054 José Carlos Mariategui en Jorge Basadre. La funcionaria señaló que no se consideró planteles de Tarata y Candarave por la poca cantidad de alumnos en dichos planteles. Esto reunía unos requisitos, o sea, tenían que tener cierta cantidad de alumnos, y lastimosamente, por ejemplo, en Tarata tenemos colegios de secundaria que llegan a los 80 o a los 100 alumnos, cada colegio. Entonces, por eso digo yo, se tiene que trabajar en función a los alumnos, no al docente. Señaló además que adicional para el estudio, se enfocará en cursos como matemática, comunicación, inglés, educación para el trabajo y educación física. Asimismo, añadió que implementación de esta modalidad se dará de forma progresiva, y se espera que en el 2021 todos los colegios del país cuenten con más horas académicas.